Bueno, señores, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Vámonos de inmediato a los detalles, a los detalles de las noticias. Los gobiernos de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, acuerdan programas de desarrollo y de cooperación entre todas estas naciones. Interesantísimo, señores, el encuentro entre estos tres presidentes que decidieron hacer algo conjunto. ¿Algo conjunto para qué? Para el desarrollo de sus naciones. Y hicieron una declaración conjunta los presidentes de los tres países. Y en esa declaración conjunta, ellos anunciaron los acuerdos a los que se arribó. Y qué bueno, qué bueno que pudieron celebrar este encuentro allá en Puerto Plata. Y ahí, pues, hablaron los mandatarios. Además de hablar, los mandatarios de estos tres países también, pues, acordaron muchas cosas interesantes para estos países y firmaron una declaración conjunta los mandatarios de los tres países. Vamos a ver, Arnold, en un momentito, si podemos pasar parte de lo que pasó en esa jornada donde se rindió un informe de los tratados al final de esta cumbre de presidente. Vamos a ver, Arnold. Gracias a este acto de firma de la declaración de Puerto Plata en el marco de la tercera reunión de los presidentes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. De inmediato procedemos al acto de firma. Firma por la República Dominicana el excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Por la República Dominicana el excelentísimo señor Carlos Alvarado Quesada. Por la República de Panamá, excelentísimo señor Laurentino Cortizo Coen. Señoras y señores, en estos momentos tiene espacio la firma entre estos tres países, República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir viéndonos el video. Ya están firmando los presidentes esta declaración conjunta. Hacemos pase de carpetas. Y los señores presidentes se disponen a continuar con este momento de firma de la declaración de Puerto Plata en el marco de la tercera reunión de los presidentes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Y con el aplauso de todos los presentes, señoras y señores. Los señores presidentes permanecen de pie para este momento de fotografía oficial que deja como firmada esta declaración de Puerto Plata en el marco de la tercera reunión de los presidentes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Agradecidos de la Prensa Nacional e Internacional que nos apoyan en este momento. Y de esta manera queda sellado este momento de firma. Agradecemos a todos los presentes por acompañarnos en este momento y procedemos con la agenda del día. Muy buenas tardes a todos. Bueno, esa fue la firma de los acuerdos a los que llegaron. Y más temprano también los representantes de los países aplicaron parte de los acuerdos que se estaban desarrollando. Funcionarios del área económica de los países que participan en esa cumbre de la Alianza de Desarrollo en Democracia de la Corporación Andina para el Desarrollo de Fomento anunciaron proyectos conjuntos para las tres naciones. Los representantes explicaron que ante la ausencia de tratados de libre comercio entre República Dominicana, Panamá y Costa Rica se implementarán proyectos de desarrollo industrial en zonas francas de tecnología avanzada. Vamos a ver lo que pasó en esa rueda de prensa donde ellos explicaron parte de estos acuerdos. Bueno, esperemos que Arnold encuentre esa rueda de prensa antes de que finalice el programa. Ahora, él la encontrará. Además, estuvimos conversando que esto es por etapas. Esta etapa es muy importante porque es una coyuntura que no se presenta siempre. Las dificultades geopolíticas, el alza de las tarifas, la carga marítima. Y una serie de cosas que en este momento nos pone con una ventana corta de oportunidades que tenemos que, como aliados, aprovechar. Y luego, con una segunda fase, ir también aprovechando toda esta infraestructura para darle oportunidades a las rutinas. Eso lo hemos conversado también el día de ayer. Fíjate, es en todos los sectores. Por eso no queremos puntualizar. Porque es abierta totalmente. Acabamos de tener un desayuno y estamos hablando, por ejemplo, de ver las zonas francas de tecnología. Que en República Dominicana, además del AUDE, hemos tenido un crecimiento de un 34% en comparación con el 2000. Todavía no existen las zonas francas de tecnología. Que son excesos. Tienen un éxito, por ejemplo, en Uruguay, mueven 1.500 millones de dólares al año. Y todavía nosotros no las hemos desarrollado. Eso es por ponerle un ejemplo. Pero puede ser también sobre las APP de temas de construcción que nos hacen tanta falta. Que hablamos nosotros de pedernales, que hablamos de carreteras nuevas y circunvalaciones, que hablamos de acueductos y plantas de tratamiento para desarrollar proyectos especiales. Hablamos también de comercio. Que nos podamos complementar uno con otro. Hoy día, con los retos que hay de la salsa, de los commodities, ¿cómo nos complementamos nosotros sin tener que ir a transportar cosas a China? O de traer manufactura de China, o materia prima de China. ¿Cómo lo podemos hacer entre los tres países? O sea, parte incluso de lo que va a hacer la Corporación Andina de Fomento, con un financiamiento incluso no reembolsable, es el estudio de cómo nos vamos a fortalecer en ese entramado que está tan abierto como la MIPIME, que acabamos de conversar, hasta los más grandes proyectos que se puedan realizar. Bueno, yo complemento lo que ha contestado el ministro Bisonojo. Se trata de muchas industrias que se van a ver beneficiadas, porque las dificultades en las cadenas de suministro tocan muchos sectores. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver Panamá, tiene estas ventajas logísticas, puertos en los dos océanos, en el Atlántico y en el Pacífico, tiene la conectividad aérea, las zonas francas de República Dominicana están muy bien establecidas, igual que en Costa Rica. Y de esa forma, lo que tenemos que asegurar es que toda esa inversión quede en nuestros tres países. Y ahí nosotros vamos a ver oportunidades y cómo corre todo esto en todo el comercio de nuestros países. Y sin duda alguna, el Bosta Aéreo de Panamá ayuda muchísimo al turismo y eso naturalmente se va a dar. Eso va a ser, lógicamente, una de las cualidades que va a tener esta alianza. Gracias. ¿Cuál es la culpa? Bueno, ahí está parte de los acuerdos de esta cumbre, de estos tres mandatarios celebrada en Puerto Plata. Algo interesante, además de la preocupación conjunta que existe de las tres naciones por las migraciones, por la situación de Haití. Ojalá que a esta alianza estratégica que han hecho República Dominicana, Panamá y Costa Rica se sumen otras naciones. ¡Seguimos con más! ¡Seguimos con más!